Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Buenas tardes, continuamos con las informaciones. Nos encontramos en Villa Esperanza. Una situación difícil a raíz de los fuertes aguaceros se han registrado deslizamientos de tierra. Ya varias casas han colapsado y otras están a punto de destruirse. Vamos a ver parte de lo que pudimos conversar con algunos de los moradores. Ya los que perdieron todo y unos que están a punto de perderlo. Bueno, aquí nada más ha venido la defensa civil por ahora. ¿Y la comida de los comedores? Sí, nos la están mandando también. ¿Ustedes perdieron todo? Bueno, nada más por ahora más se perdieron las casas. ¿Por inundación o por derrumbe? Por derrumbe. Bueno, yo estoy totalmente destruida. Me quedaron pocas cosas. Tengo mis hijos. No encuentro qué hacer con ellos. Y no... Lo único que necesito es que me ayuden, si pueden, por favor. Esa familia tiene 18 años viviendo ahí. Mira dónde están hoy están metidos aquí. Ya ellos lo que necesitan es que el gobierno haga algo por ellos. Porque mira, la casa de ellos, más para abajito de donde estaba la casa de ellos, se fueron dos casas más. Que aquí hay otro hombre metido. Entonces la casa de ellos ya está partida, está todo destruido. Y a ellos se los engañan y todos los traten. Y de aquí, te voy a decir la verdad para que los salgan. Ellos quieren sacarlo de aquí para meterlo en otro albergue. Ellos están metiendo en un albergue. Esto es cosa del gobierno. Ellos no pueden salir de aquí para irse a otra parte. Como gente de la comunidad. Dicen que se da misa. Si se da misa, que se aguante, que se llegue el tiempo de dar misa. Pero ellos no pueden salir de aquí para otra parte. ¿Cuántas familias hay aquí? Aquí habemos tres. ¿Tres? Tres. Y yo soy hermano de... Digo, aquí hay cuatro. Porque esa es una señora. Ella está trabajando. A ella lo que hay que hacer es... Si se va a salir de aquí, que salga para un hogar que ella vaya a recibir establemente. Bueno, eso es parte de lo que se está viviendo aquí en Villa Esperanza. Además, la situación es que muchas de las ayudas del gobierno, instituciones de socorro, por ejemplo, en el caso de la comida, el almuerzo, llega a veces después de las tres, cuatro y hasta cinco de la tarde. Y además, es la única institución que ha venido, es la defensa civil. Continuamos con la mejor forma de decir... Buen provecho.